Música Bienvenidos a tu canal con Armando en tu Cuisine O sea, cocina, kitchen, de todo Vamos a preparar una comida así de rápida Y lo más complicado, en serio, va a ser freír nuestras chuletas de cerdo Si, vamos a hacer unas chuletas de cerdo a la mexicana Pero en punta de ya me fui, me tengo que ir por los niños a la escuela A seguir al marido, a ver con quien anda Rápido chiquillas, y los siguientes que vamos a necesitar son Vamos a ocupar chuleta ahumada de puerco Vamos a ocupar 210 gramos de puré de tomate, el equivalente a una taza Una cucharada de olor de pollo Sal y pimienta Dos chiles, opcional, si no te gusta lo picoso Un manojito de cilantro, tres jitomates y una cebolla mediana Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a acomodar nuestras chuletas de cerdo Aquí Y las vamos a salpimentar por los dos lados No mucho, ahora si nos vamos módicos Y de igual manera por el otro lado Ahora primero sal Y vamos a tener calentando en el fuego Un sartén, en mi caso dos, para avanzar un poco más rápido Para freír las chuletas y las vamos reservando Ok, de esta manera Aquí vamos a poner esto Que estén bien freíditas Y por aquí tengo el otro para poner solamente dos y aprovechar Miren, en lo que freímos nuestras chuletas Vamos a cortar nuestra cebolla Yo les he comentado que siempre le quito la telita de aquí Y lo único que hago es un corte fino Atravesándolo Y yo siempre le quito aquí la parte de arriba de la chiquilla Porque es donde más lo manosean Cuando van al mercado Pero esto ya es a gusto de cada quien sale Ya está lavado y todo, pero de cualquier manera Vamos a partirla ahora por la mitad Y ahora vamos a partir puras lunas Esto lo vamos a ir reservando en un platito Así chiquillas No necesitan picarlo finamente ni nada Esto les va a encantar Porque es un platillo que hace rapidísimo Y créanme que el sabor Es inigualable Yo en una ocasión lo hice porque Fue así de apuro de que lo tenía que hacer Fue prácticamente un invento Y créanme que me encantó Y pues ahora se los voy a compartir Ya tenía tiempo queriéndose los compartir Pero no me daba la chance Pero ahorita pues ya Miren Oigan todo chiquilla Menos de mitad Ahora hay que voltear nuestra chulecita Se tienen que dorar así perfectamente Esta sale, salsa Y seguimos con el tomate Igual En medias lunas Ok Y de igual manera Lo vamos a reservar Yo me quedo aquí picando chiquillas Y regreso con ustedes Ok ya está nuestra chuleta La vamos a ir reservando Esto que está aquí Ahí donde la ven chiquillas Es lo que le va a dar el sabor No quiero que me le quiten absolutamente nada Vamos a agregar a fuego muy bajo Nuestro puré de tomate Vamos a agregar poquita agua La mitad de este de agua Nada más para limpiarlo Vamos a agregar El nor de pollo Y vamos a revolver perfectamente Bueno hasta aquí vamos bien ¿Verdad? Ok En este momento Voy a agregar mis chuletas No chiquillas Les juro que esto queda Como para reír Pero para reír tanto chiquillas Ok Nos aseguramos que todas Queden manchaditas Y ahora Voy a partir mi cilantro Miren chiquillas Vamos a Ticos de saltito A cortar el El cilantro Y lo vamos a agregar A cena mismo Miren eh El chilito es al gusto Acuérdense Yo saque dos Pero la verdad Le voy a echar uno chiquillas Porque tampoco lo quiero Así madrugador El de chile Y quitenle lo más que puedan De De la semilla Ay chiquillas Si tiene Netflix Les voy a recomendar Una serie que me encantó Que estoy viendo La de Berlín No hombre Estoy enamorado Enamorado De la morgana fregada Y ahora vamos a agregarle Así Las lebanadas De De jitomate Así chiquillas A lo bruto eh Que se siente El poder del jitomate La cebolla Así merengues Miren No hombre Quien te pegó Espérenme Poquita pimienta Si así lo desean Y listo chiquillas Si que creen Vamos a taparlo Sin moverle A fuego muy bajo Y lo dejamos ahí Hasta que El jitomate Y la cebolla Reduzcan Y ya está Tu platillo Rapidísimo chiquillas Ahorita regresamos Pues ya está Chiquillos y chiquillas Ahora si miren Tarán Ya podemos mandar Al amante o al marido Con lonchi Para el trabajo Miren Espérenme Así nos quedan Vean Que delicia Miren No hombre chiquillos Esto está Para romper Vamos a servirnos Para probarlo A ver que tal nos quedó Se fijaron Que rápido Y que bonito Reduce todo Y como todo Se hace tan bonito No hombre chiquillos Esto es un platillo rápido Y delicioso Vamos a servir Vamos a servir para probar Miren nada más Chiquillos y chiquillas Esto ya con un arroz blanco Con un arroz rojo Con una pasta Con una ensalada Con lo que tú quieras Te va a quedar riquísimo Pero ve que bonito Nos queda Y si te fijas Pues no fue gran grado De dificultad Para elaborarlas Pues rápido Y vamos a probarlas Voy a partir dos pedacitos O tres Para probarla Para hacer el avioncito Tan mencionado ya En los videos Vamos a probarlo Y esto nos queda Chiquillos y chiquillos Delicioso Miren Ay que delicia No me queda Y este es un inventazo Chiquillos Si echa todo el sartén Y que quede como Harry Potter No chiquillas Le va a fascinar Y el señor está con ella Es que todo se cose Tan perfecto Tan rico En serio Que les va a encantar Y neta Las cornetas En serio Ustedes vieron Que es rapidísimo Lo más difícil Y lo más tardó Es freírla Porque una vez Que le echas Todo lo que le pusimos Del jitomás De la tabla Y el chile Yo las dejé Veinte minutos Tapadas Las destapé Después cinco minutos Y perfectas Y el chile Y el chile Con la cebolla Y todo pega No le faltó Ni sal Chiquillos Chiquillas Con lo que le pusimos Toda basta y sobra Y ahora si Como señora Ana Así tipo polanco Algo así en señora bien posicionada Y bueno Pues recuerda que la cocina es con la morino Por obligación Nos vemos en un próximo video con Armando En tu cocina Y recuerda que los videos son lunes, miércoles y viernes En punto de las 4 de la tarde Así es que no te los puedes perder Aquí por Azteca triste No nos dejan aquí para Armando En tu cocina, nos vemos en un próximo video ¡Gracias!